Pero como la que tenemos todos, ¿no? Tenemos una obra marcada, el destino, el desastre de los seres cristianos, supongo, como los españoles. No, no, no somos los españoles, no somos los cristianos. Bueno, en todo caso les amamos, pero son para los que más. Les amamos y queremos ser como ustedes. Es decir, el amor consiste en ese rollo de interacción, de fundirse con la persona amada. La persona amada puede ser Alerta, Jorge Martínez o incluso se acuerdan ustedes en Rioja.